Llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Vamos a ver cómo está la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que para crear redes neuronales el cerebro aprende por metáforas, por historias, por parábolas. Hay muchas maneras que el cerebro tiene para aprender. Entonces hoy vamos a trabajar en esa parte. Estamos teniendo como guía este, ¿por qué me dice que está duplicada? Me dice que está duplicada. Ok. Vamos a tener como guía este libro. Lo puedes conseguir en Amazon. Y vamos a ver aquí, vamos a ver si se deja. Y vamos a leer en esta página. Vamos a leer en la página. Hola Luz López, qué gusto, qué bueno que estás aquí en vivo y en directo. Me encanta cuando están en vivo y en directo, muchachas. Vamos a leer. Estamos en la página número 48 de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Si lo desean, las mujeres que están en México, ya envié para México varios libros. Me hacen saber porque les llega autografiado. Entonces, ahí está ya esa parte. Bueno, vamos a leer. ¿Cómo es que el cerebro aprende? Haciendo redes neuronales. ¿Y cómo hacemos redes neuronales? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo aprendemos? Entonces, cuando el cerebro aprende, hace sinasis neuronal. ¿Cuánto se demora una persona, un humano, un ser humano, en crear nuevos caminos, nuevas redes neuronales? ¿Cuántos días se demora? Bueno, vamos a ir colocando. Está comprobado científicamente que el cerebro se demora 45 días. Acuérdense, no se les olvide. Entonces, cuando el cerebro aprende, hace sinasis neuronales, es decir, conecta neuronas, construyendo como una especie de red. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo todos los días a la misma hora? ¿Por qué todos los días a la misma hora? Porque estamos disciplinando. Estamos creando voluntad. Estamos dándole orden y teniendo control de nuestra vida. Estamos creando nuevas redes neuronales. Cuando el cerebro aprende y dice, ah, es que todos los días a las 11, 11 horas colombiana, 12, 12 horas New York, Maríneida se sienta a hacer este video, a hacer este taller. Y el cerebro me presta neuronas porque él dice y ve que yo voy en serio con esto. O sea, cuando el cerebro reconoce que vamos en serio, Entonces, ahí es donde realmente él nos presta neuronas. Entonces, ¿cómo? Vamos a ver aquí. Ana María, eso, Ana María. Gracias. Bueno, ayúdenme a compartir el video, por favor. Entonces, dice así, es decir, nosotros conectamos neuronas construyendo una especie de red. Tejer esta red no es fácil. Papá, si querés vas y hablas por allá. Es que aquí se oye. Muy bien, no me digo, ¿qué? Eh, denme un segundito que es que se escucha. Sí, estamos bien aquí viendo la coherencia de su mujer. Ya lo arregló a andar. Ah, bueno. Es que, qué pecaíto. Pero, pero alguien aquí no puede hablar. Se escucha todo. Papá, éntrese para la pieza. Para que no se escuche. Buenos días, Luz. Ok. Eso ahora sí me queda perfecto. Entonces, tejer la red, como dijimos ayer, no es fácil. Tejer la red requiere de un trabajo de voluntad, de un trabajo de esfuerzo. Nos tenemos que esforzar. Pero hay una buena noticia. Cuando el cerebro ya aprende, él te pone en automático. O sea, a usted le da dificultad cuando está aprendiendo. Como cuando aprendimos a manejar, nos daba dificultad. Pero ahora manejamos automáticamente, ahora leemos automáticamente, ahora hacemos todo de una manera automática. Entonces, ¿cómo aprende entonces el cerebro? Vamos a ver. Hola, Marianela. Qué gusto saludarte. Hola, Gladys. Llegó Gladys. Bravo, mujeres. Me encanta que estemos juntas. ¿Cómo aprende entonces el cerebro? El cerebro aprende de manera, fíjense y verá, de manera habitual. No se les olvide esta palabra. De manera, el cerebro, el cerebro aprende. Muchachas, ayúdenme a compartir este video. El cerebro aprende de manera habitual. Por eso nos reunimos todos los días a las 11, 11, 12, 12. Ahorita me atrasé 10 minutos y yo pensaba, si empiezo a atrasar el programa y a encontrar excusas, que porque mi papá está, que porque vamos a hacer, que porque no vamos a hacer, me pierdo. Muchachas, cuando perdemos los hábitos de manera habitual, tenemos que hacerlo, porque yo si no me pierdo. Él también tiene que aprender a respetar que hay unos espacios. Los padres, las madres, los hijos, los amigos, todo el mundo tiene que aprender a respetar que tenemos un espacio para nosotros realizar nuestros proyectos. Su hijo tiene que entender que hay un espacio que usted tiene que tener para realizar su proyecto. Hasta el perro. Hay que educar a todas las personas que están hasta alrededor. Si a mí me llaman a esta hora, no puedo. Hay muchas cosas. El cerebro aprende de manera habitual. No se les olvide. Por eso nos vemos todos los días a las 11, 11. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que yo me muera. Porque el día que yo me muera, ese día estaré en otro plano. No sé para dónde me voy a ir. Pero por ahora, mientras esté aquí en la Tierra, voy a crear nuevos programas neuronales. Ayer habíamos dicho. Vamos a hablar. El cerebro entiende por metáforas. No sé si tienen alguna metáfora en especial que está en la Biblia que ustedes quieran trabajar. O cuál les gustaría. A ver, voy a dejarles que decidan qué metáfora, qué parábola quieren trabajar. O voy a leer las que yo tengo acá, que a mí me gustan. Ustedes me dicen, ¿qué hago? Si escojo la parábola. Parábolas. Parábolas. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Me miran, no la encuentro. Parábolas. Bueno. Mientras que me escriben y deciden, el cerebro prensa de manera habitual. Mira. Nosotras vamos a aprender por medio de parábolas. Era una manera que Jesús, me encanta, me fascina, soy una seguidora de Jesús, de Jesucristo, de Yeshua, de Yurushua, como le quieran llamar. Yo le llamo Jesús, Jesucristo. Soy una seguidora de él. ¿Por qué? Porque enseñaba de una manera que cualquier persona pudiera entender. Entonces, explicaba con ejemplos y de esa manera la gente podía tener entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos logrando hoy acá con esto de crear nuevas neuronas? Vamos a ir concretando. Ayer habíamos hablado de los programas de soledad, de los programas de abandono, de los programas donde nosotras nos sentíamos solas y desesperadas. Pero voy a hablar hoy de una parábola que me gusta mucho. Si quieren alguna en especial, me escriben. Marimelda, quiero que trabajemos esta parábola. Si no, voy a trabajar una que me gusta. Ustedes ya me dicen. Lo que quiero ya para terminar esta parte es, vamos a tejer una red. Ok. Vamos a tejer una red. Tejer una red neuronal. Ok. Entonces, vamos a tejer una red. Una red neuronal. Red neuronal. Vamos a tejer una red neuronal. Entonces, digamos que una red neuronal tiene, son varias neuronas, varios puntitos y se van conectando unas con otras. Voy a hacer como aquí una especie de dibujo que es como una red. Vamos a ir así. Vamos a ver. Esto es una red neuronal. ¿Cuánto se demora para crear una red neuronal? Una red neuronal son la unión de varios, de varias ideas. Y esta red neuronal está conectada con otras redes neuronales. Y estas redes neuronales se conectan entre sí y se van formando unos programas. Y de esta manera es que nosotros creamos unos programas. Y de esta manera es que reprogramamos el ADN. ¿Sí? Listo. ¿Cuántos días se demora usted para hacer esto? 45 días. Pero para formar un pedacito de una red. Entonces, para tener unos programas y una red artificial, una red reprogramada, se necesita toda la vida. ¿Por qué? Porque a la edad de los 7 años usted ya tenía formado una red. Nosotros somos información y traemos la información de todos nuestros ancestros. Vuelvo y lo repito porque es necesario que nosotros conectemos neuronas. Entonces, aquí nosotros traemos una información y vamos a reprogramar esa información. Entonces, ¿cómo la vamos a reprogramar? Con una parábola. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Me dicen sí, no. Luzelena Jiménez Giraldo. Hola, ¿cómo está Luzelena? Hola, ¿cómo está Sanamaría? ¿Qué parábola vamos a trabajar? Buenos días. Bueno, yo quiero, como no me escribieron, yo voy a escoger una. Vamos a escribir la parábola. Vamos a leerla. La parábola del grano de mostaza. Parábola del crecimiento de la semilla. Cualquier en explicación de las palabras. No encuentro. No encuentro. Démenlo un segundo, muchachos. Mira, se me perdió. Se me perdió. Vamos. Ok. Por aquí me dicen, María Imelda, queremos la parábola del sembrador. Ah, bueno. ¿Quién es la parábola del sembrador? ¿Quién es la parábola del sembrador? Perfecto. Listo. La parábola del sembrador. Entonces, vamos a entenderla. Vamos primero a leerla y luego vamos a tener una comprensión o un entendimiento. Que el entendimiento. Entendimiento. Listo. Entonces dice, comenzó a, en la parábola del sembrador dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. En que, me preguntan que, ¿de dónde está? Está en la Biblia de las Américas, en Marcos 4. Es Marcos 4. Listo. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. Ya se las voy a poner. Oiga, es que ustedes son muy lindas. Me gusta que me ayuden. Listo. Ya se las escribo aquí en el chat. Está bien. Venga. 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 Mírenla ahí. Ahí está, muchachas. Y también se las voy a poner en el grupo de WhatsApp para que la tengamos. ¿Ok? Perfecto. Listo. Ya ahí están. Mujeres bellas y hermosas. Listo. Perfecto. Dice, parábola del sembrador. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó. Y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. A mí esto me encanta. Lo voy a leer primero. Pero, ay, es que se me hace agua en la boca, muchachas. A ver, a ver. Tranquila, tranquila, tranquila. Se ve como si es de ansiosa, de linda, hermosa. Ok. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes me van escribiendo, por favor, y ahorita concretamos. Es que no soy capaz de leer sin hacerme preguntas. Una manera de ser. Bueno. Es que si no lo escribo ya, muchachas, se me olvida. Qué pena con ustedes. Pero me va a tocar hacerlo por partecitas. ¿Cómo se llama el título? Parábola del sembrador. Para bola del sembrador. Eso es lo que vamos a leer. Perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Creando nuevas redes neuronales. Y el cerebro aprende por medio de parábolas. ¿Y quién fue el mejor que nos enseñó las parábolas? Jesús. Perfecto. Listo. Y entonces, ¿qué era lo que hacía él? Enseñaba. Entonces, ¿nosotros qué estábamos haciendo? Él enseñaba, enseñaba, y nosotras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprendemos. Eso, eso, brapo, brapo. Me gusta. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Ah, aprendo. Él enseñaba muchas cosas por parábolas. Y les decía en su enseñanza, oír, oír. Ah, entonces nosotros tenemos que poner las dos orejitas. Sí, mi amor. Escuche, 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 escuche. Ok. O escucho y escucho. Muchachas, les recomiendo que vayan dibujando. Cojan los colores, cojan el cuaderno y vayan dibujando lo que van aprendiendo. Hagan dibujos. No importa cómo hagan los dibujos. Por ahí me dice una, Maribel, es que yo no sé dibujar. Tranquila, mi amor. No importa. No importa que usted no sepa dibujar. Yo tampoco. Pero yo quiero dibujar porque cuando yo dibujo, yo escucho, yo leo, activo la mirada, activo el oído, activo la voz y activo la escritura. Entonces, el cerebro me presta el 35% más de neuronas. Y al cerebro le gusta ganar. Usted tiene que entrenar al cerebro y decirle así, vea, si usted escribe, si usted escucha, si usted habla, y luego esta parábola se la cuentan a sus hijos y le dice, vengan, yo les cuento una historia, vengan, yo les cuento algo que yo aprendí hoy. Muchachas, ustedes no van a saber, ustedes, eso es maravilloso. ¿Listo? Bueno. No se lo olvide, pues. Bueno, entonces, ¿qué era? Entonces decía, y les decía en su enseñanza, Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién soy yo? Yo soy una sembradora. ¿Quién es Ana María? Una sembradora. ¿Quién es Luisa? Una sembradora. ¿Quién es Luz? Una sembradora. ¿Quién es Luisa? Perdón, ¿quién es Isabel? Una sembradora. ¿Quién es Ana María? ¿Quién es Luz Helena? ¿Quién es Marianela? Marianela, cada una de nosotras somos sembradoras. Entonces yo me voy a poner un besito, un besito. Yo me voy a poner una carita. De felicidad. Y me voy a decir, yo soy sembradora. Nosotras somos sembradoras. ¿Ok? Entonces, en la mañana cuando me desperté, muy linda, muy hermosa, el sembrador salió. El sembrador salió. Muchachas, tenemos que salir. ¿Ok? Salir. ¿Pa' dónde, Maribel? Yo también quiero levantar. Yo me quiero quedar aquí acostada. Porque es que yo tengo mucho vómito, mucho mareo, mucho dolor. Solución. Tiene que salir. ¿Pa' dónde? Vaya, tome el sol. Vaya, camine. Vaya, salga. Párese de esa cama. Abra las ventanas. Salga. Tome aire. Vaya, camine. Mi amor. Porque si no, nos vamos a perder. El grano de mostaza. Listo. Ese lo hacemos más tardecito, si nos alcanza y si no, mañana. Mostaza. Perfecto. Ahorita vamos a ver si nos alcanza y si no, lo hacemos mañana. Perfecto. Entonces, dice, el sembrador salió a qué? A sembrar. O sea, que nosotros, ¿cuál es el trabajo de nosotras? Como yo soy sembradora, mi trabajo es sembrar. Entonces, si yo le pregunto a Marianela. Marianela, ¿cuál es su trabajo? Vamos a ir preguntando. Vamos a ir preguntando. Marianela, ¿cuál es su trabajo? Luz, ¿cuál es? Vamos a preguntarle a Luz. Luz, López, mi prima. Luz, ¿cuál es su trabajo? Ay, Luisa. Luisa, Luisa Zapata, ¿cuál es su trabajo? Isabel, Lourdes, Gladys, ¿cuál es su trabajo? Entonces, yo diría, mi trabajo es sembrar. Perfecto. Hasta ahí. Vamos bien. ¿Están conectando neuronas? ¿Están creando nuevos caminos neuronales? Perfecto. Y al final me van a decir que aprendieron. ¿Listo? Y aconteció que al sembrar. Oiga, esto está maravilloso. Y aconteció. ¿Cómo es? Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino. ¡Oh, my God! Entonces, había un camino. Y entonces, como yo soy la sembradora, hay unas semillas. Y una de todas esas semillas que yo estaba tirando acá, cayó en el camino. Y vinieron las aves y se las comieron. Mmm, esas avesitas, hombre, Dios mío. Vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en un pedregal. Ay, entonces, habían piedras. Piedras en el camino. Piedras en el camino. Y ahí cayeron unas semillitas. ¡Guau! Otra cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó por no tener profundidad en la tierra. Pero cuando salió al sol, se quemó. Y por no tener raíz, se secó. O sea que nosotras, ¿qué estamos haciendo? Según eso, estamos creando unas raíces, ¿sí o no? Raíces. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ay, qué chévere, qué chévere! Ok. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otra semilla cayeron en buena tierra. Y creciéndose y desarrollándose dieran fruto unas treinta. Otras a sesenta y otras a ciento por uno. Y él decía, el que tiene oídos que oiga. ¡Oh, my God! Él es hermoso. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¡Hola, Luz! Ahorita mi trabajo se ha entrado online. Exponiendo mis videos. Ayudando a las personas que desean imponerse, ponerse en forma. Aquí estoy sembrando. Exactamente. Mi trabajo es sembrar. Exactamente. Y cada una de nosotras tiene un trabajo específico. No es el mismo trabajo para todas. El de Luz, el de Isabel, el de Marta, el de Marianela, el de Alba. Cada una de nosotras tiene un trabajo diferente. Y cada una de nosotras escogió un trabajo diferente. Pero tenemos que sembrar. Porque cada una de nosotros tiene algo para sembrar. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a entender esta parábola. Bueno, pero hasta ahora, antes de entender, cuéntenme qué han aprendido con solo leerla. Ayer me decía una de ustedes, María Emelda, es que yo no soy muy buena para leer y para comprender. No importa. No importa que usted no sea ni buena para leer ni para comprender. Yo ya acabo de leer. Yo hago preguntas. Usted va empezando a contestarlas. Ana María va escribiendo. Luisa va escribiendo. Luz va escribiendo. Y cada una de nosotras va dando su entendimiento. Y entonces, de esa manera, usted puede comprender. Porque cuando Luz escribe y dice, ahorita mi trabajo es centrado online. Es poniendo mis videos, ayudando a las personas que deseen empezar a ponerse en forma. Aquí estoy sembrando. Entonces, ya Luz encontró una manera de expresarse y de entender esa parábola. Porque la parábola es para que nuestro cerebro pueda comprender y pueda entender. Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, dice, ¿qué es lo que pasa? Nosotras estamos creando nuevas redes neuronales y para eso el sembrador sembró la semilla. La semilla, en el contexto bíblico, son los pensamientos que yo tengo. El sembrador sembró la semilla. Pero algunos pensamientos, por ejemplo, hablábamos nosotros ayer. Maribel, es que yo quiero que esta ansiedad se me quite. Yo quiero que esta ansiedad, que este miedo terrorífico que me decían ayer. Y me decían, Maribel, es que yo tengo un miedo terrorífico, una ansiedad, una angustia. Y yo quiero que se me quite. Yo oro y no pasa nada. Entonces, yo le pregunté. Y le dije, ok. ¿Qué es lo que pasa? Que el sembrador siembra la semilla, pero la semilla son los pensamientos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué estás enferma? Vamos a ponerlo así. ¿De qué estoy enferma? Ah, estoy enferma de miedo. Estoy enferma de miedo. Y el miedo tiene un campo electromagnético. Que todo lo destruye. Y entonces usted, ¿qué es lo que usted siembra? Pensamientos. La semilla es como un pensamiento. Entonces, un pensamiento es igual a una semilla. ¿Qué pensamientos siembra usted durante el día? Hay pensamientos buenos. Entonces, resulta que hay unos pensamientos que uno los cree que están y los tira al camino. Y llegan las aves y se los comen. Hay otros pensamientos que caen dentro de las piedras y como no hay suficiente tierra, se pierden, no crecen. Hay otros que van empezando a crecer y como no hay una suficiente raíz, entonces el sol las quema. Y hay otros pensamientos que florecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tenemos una excelente idea, como en el caso de Luz, que dice, ahorita estoy centrada en los programas online, en mis videos. Hace el video, sale a la calle, al Facebook, que es la calle de nosotras, la critican, la juzgan, se le comieron las aves los pensamientos. Se le comieron las aves y se le fueron los pensamientos. Y ella, por una crítica, dejó de hacer sus videos. No se mantuvo firme. Puede ser que caen en piedras y puede ser que en este momento no hay nadie aquí y entonces el sol, no hay nadie, hay piedras. Y como hay piedras, nadie me tiene, nadie me presta atención. Y entonces, ¿qué pasa con esos pensamientos buenos que yo tengo? Se los come el sol. Pero puede ser que yo sigo insistiendo y sigo insistiendo hasta que llega Adriana, hasta que llega Ana María, hasta que llega Luz, hasta que llega Gladys, hasta que llega Alba. Y ya somos cinco personas, seis conmigo que estamos aquí y ya somos tierra buena. Y esa tierra buena, hecha raíces hacia abajo, nos fortalecemos entre nosotras cinco. Porque donde hay dos o más unidos, ahí estaré yo. Porque las redes se forman así. Nosotras estamos formando redes neuronales y redes de mujeres fuertes. Entonces, ahí ya entendemos. Hay unos malos pensamientos, sí. Todo el mundo, cuando usted sale a la calle, todo el mundo, esas son las aves que se llevan la comida. Se llevan las semillas. Puede ser que no hay mucha tierra. Y si no hay mucha tierra, no se pueden echar raíces. Entonces, yo voy a elegir qué voy a sembrar hoy. Y entiendo que existen unos programas y existen una forma de hacer las cosas. A ver, yo lo quiero, como yo soy tan cuadriculada, o sea, me gusta como ver los distintos caminos. Entonces, yo voy a mirar. Aquí el sembrador salió a sembrar. Aconteció que al sembrar una parte del semillo. Entonces, yo lo voy a poner así. Una parte salió y se fue para el camino. Otra parte cayó en un piedregal, piedras. Otra parte cayó entre los espinos. Y qué pasó cuando cayó entre los espinos? Los espinos crecieron y se ahogaron. Y otra parte cayeron en buena tierra. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Siempre que usted tiene un proyecto, siempre va a pasar lo mismo. Eso es una realidad. Va a decir, ay, muchachas, tengo una super idea. Ustedes, vea, yo soy la mejor escritora del mundo. Yo soy una escritora. Vea, voy a vender mis libros. Y salgo a vender los libros. Y lo primero que me dicen, ay, no, esos libros están muy caros. No, y ahora, ¿quién va a leer libros? No. Esa profesión de escritora, usted está perdida. Porque usted entra a Google y busca lo que sea. Y Google destituyó a los escritores. ¿Qué pasó ahí? Salía el camino. Y las aves vinieron sin las comieron. No, pero es que no, yo sé. No, es que están muy caros los libros. Eso no los va a vender. No. Muchachas, voy a hacer unos coachings súper bacanos. Vea, nos vamos a reunir, 12 mujeres. Voy a cobrar a 100 dólares la hora. ¿100 dólares la hora? Oigan a Maribelta. No. Eso está muy caro. Nosotras no tenemos plata. Vea, estamos ahorcadas. Y entonces, ¿ahí qué vino? Sembré en piedras. Se las ahogó el sol. No tiene nadie plata para pagarme a mí mis coaching. No, pero Maribelta, no, no, está bien. No, no, entonces no. Y vea, ¿y esos libros? No, usted, esos libros no los va a vender. Es que aquí no hay quien lea. Usted, la mayoría de la gente no le gusta leer. Y entonces, de pronto, logré vender dos, tres libritos. Ay, los vendí, muchachas. Y entonces, los espinos crecieron y se ahogaron. ¿Y saben por qué? Porque los espinos no dieron fruto. Mucha gente compra los libros y no los lee. Mucha gente compra los libros y no están ni siquiera rayados. Mucha gente tiene el libro por allá en la trastienda. Mucha gente lee el libro y dice, no veo aquí como nada interesante. Y se ahoga. Y mucha gente me puede comprar el libro, me puede pagar los 50 dólares por el libro y no lo lee. Y lo guardan. No lo rayan. No lo, no lo, no lo, no lo saborean. No, no. Y hacen así. Puedo vivir en el cielo porque creo que lo puedo hacer. En el cielo y yo en este infierno. Siembras, siembras, causas, cosechas, efectos. Cosechar para tener más semillas. Ve, mira, yo estoy leyendo. Mira. Ay, qué casualidades. Ustedes creen en las casualidades. No, mi amor, la casualidad no existe. Ay, qué hermosura. Mira qué belleza. Yo hablo de eso. Cosechar para tener más semillas. Qué hermosura. El divino, precioso. Ay, qué libro tan aburrido. Vea, María Imelda. Es que yo empiezo a leer. Y le digo la verdad. Su libro, excelente. Muy bueno el libro. Pero lo leíste. Ay, es que me da un sueño. Ay, es que a mí me da mucho sueño leer, María Imelda. Yo mejor prefiero ver sus videos. Y yo, ok. ¿Viste todo el video? Ay, no, María Imelda. Es que usted habla mucho. Y eso es muy cansono. Uno una hora diaria viendo los videos. Y como la misma bobada. María Imelda, no. Ay, pero la depresión me continúa. Vea, no me hable. Si usted no ve los videos míos, no me venga aquí a poner mensajes. María Imelda, usted me está excluyendo. Pero es que si no ve los videos, ¿cómo hago yo para ayudarte? Y enseguida me dice que es que no sabe cómo quitar la angustia. Claro, mi amor. Si esto es una cosa diaria, habitual. Se aprende por repetición. Lea el libro. Aplíquelo. Vea los videos. Y yo le aseguro que usted va creando nuevas redes neuronales. Pero, ¿qué pasa? Que hay mujeres que no ven mis videos. Dicen, eso está muy largo. Qué pereza. Yo no lo voy a ver. Yo no tengo tiempo. Yo vivo muy ocupada. Pero siguen con la misma angustia. Y esas mujeres son unos espinos que crecen. Y me pueden ahogar a mí y no dar fruto. ¿Por qué? Porque me puede dar la sensación de que no sirve lo que yo hago. Porque me puede dar la sensación de que yo no doy frutos. Porque me puede dar la sensación. Es como, Luz, hace los videos. Pero si yo no practico los ejercicios, ¿cómo voy a tener el cuerpo pues como Luz? No puedo. Pero Luz hace los ejercicios y dicen, vea, aquí es que les sirve para los glúteos. Hagan así. Pero no, yo no hago los ejercicios. ¿Qué va a pensar Luz? Que los ejercicios de ella no funcionan. Y Luz es mentira. Lo que pasa es que no todas los hacemos. Podemos ver el video, ah, muy bacano Luz, bacano, bacano. Pero nadie va y hace las sentadillas, ni hace los hombros, ni nada. Entonces, si no practican tus ejercicios, esos son los espinos. Ellos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Hay gente dentro de mi grupo que se sale porque les parece aburrido. Hay gente dentro de mi grupo que no tiene los libros. Hay gente dentro de mi grupo que no lee, que compra el libro y no lo lee. Hay gente dentro de mi grupo que no ve los videos, no los ve, no los ven. Y no hay poder humano para que los vean, porque nunca tienen tiempo. Entonces, no dan fruto. ¿Y qué pasa? Yo me ahogo. Me canso. Me da desilusión. ¿Y entonces qué pasa? Digo que mi trabajo de escritora no sirve. Y señoritas, qué pena me da. Pero también hay otras semillas que son buenas, como Ana María, como Luisa, como Gladys, como Adriana, como Isabel, como Adriana, como Isabel, como Luz. Muchachas, ustedes son semilla buena. Y como ustedes son semilla buena, entonces, miren lo que dice aquí. Otras semillas cayeron en buena tierra y crecieron y se desarrollaron y dieron fruto y produjeron. Ustedes, vean Luz, yo le aseguro que usted es una semilla buena y usted esos videos que está haciendo le va a pasar lo mismo que a mí. A Luisa le va a pasar lo mismo que a mí. A todas nos va a pasar lo mismo en diferentes circunstancias, obvio, ¿cierto? Porque no todas hacemos lo mismo. Pero yo le aseguro que en su grupo de 30 van a haber 4, van a haber 3, van a producir 30. Mire, acuérdense de los números, 30. Otras 70, no se les olvide estos números, estos números son mágicos. Y otras, a 101%, no se les olviden estos números. Y el que decía que tiene oídos, para oír, que oiga. Usted no le puede caer bien a todo el mundo. Esto es una ley. Esto es la ley de los promedios. ¿Cuál es la ley de los promedios? 30, 70 y 100. Y ustedes que son tierra buena, que ven el video hasta el final, que estamos todos los días, que estamos trabajando en nosotras mismas. Y yo le aseguro que usted va a tener, produjeron unas a 30. Usted puede producir al 30%. Usted puede producir al 70% o usted puede producir al 101%. Todo depende de su esfuerzo y de su persistencia. Y tiene que... Eso me gustó. Eso me gustó. Dieron fruto. Dieron fruto. Ana María ya está dando fruto. Luisa ya está dando fruto. Isabel ya está dando fruto. Isabel. María Eugenia ya está dando fruto. Ustedes son tierra buena. Tierra... Buena. Crecieron. Se desarrollaron. Y dieron fruto. María Eugenia, pero es que yo no he podido ver mi fruto porque yo sigo con esta angustia. Y yo no he podido. Mi amor, tranquila. Tranquila. Continúe. Pero es que vea, yo llegué y toda contenta... Yo llegué toda contenta donde mi esposo y le dije, mi amor, ahora sí vamos a salir de estas deudas. Y mi esposo me miró y me dijo... Llegó el ave rapiña y lo miró y le dijo... No creo, eso me estás diciendo hace 15 años. Porque tú tienes un problema con las deudas. Porque te endeudas con cualquier cosa. Porque tienes un programa de deudas. Muchachas, este ventilador me está despeinando. Cuéntenme qué aprendieron. Tengo el pelo despeinado. Mirad el ventilador como me puso. Bueno, cierro con esto. ¿Cómo les pareció? Bueno. Miren, aquí hay una explicación de la parábola. Si quieren se las leo mientras que me dicen que aprendieron. Pensamiento, semillas, regar, brindar amor. Son pensamientos positivos. Perfecto. Hola, Isabel. Qué gusto saludar a mí, Isabel hermosa. Debo sembrar. Exactamente. Good night. Masor, masish. Entendí que no siempre hay tierra fe y no siempre que se siempra hay fruto. Claro, clarísimo como canta un gallo, muchachas. El hecho de que usted quiera tener un proyecto, que usted haga las cosas. Hay gente, hay gente a la que usted le quiere ayudar, pero no se deja porque viene Satanás. Mira lo que dice aquí. Y estos que están junto al camino, donde se siempra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Nosotras podemos ser personas que estemos sembrando la palabra, pero viene Satanás, viene el enemigo y se nos lleva la semilla. Oyen la palabra, pero no nos hacen caso. Y de igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo y dicen, ¡bravo eso! Pero no tienen raíz profunda en sí mismos. ¿Dónde se crean las raíces? En nosotros mismos. Yo tengo que creer que yo soy la mejor escritora del futuro. Yo sé. Y yo tengo que creer. Y cada vez que estoy con Ana María, y cada vez que estoy con Luis, y cada vez que estoy con Luz, y cada vez que estoy con Gladys, y cada vez que estoy con Marianela, lo confirmo. Porque ustedes son tierra buena. Y entonces, lo creo. Pero las raíces las tengo que sembrar dentro de mí. No en ustedes. Porque cuando se me salen del grupo, la que se salió, se tenía que salir. Porque ella escuchó la palabra, pero no tiene raíces profundas en sí misma, sino que solo son temporales. No les gusta. Hay gente que no le gusta estar en el grupo. Y ustedes, cuando la gente se les salga a ustedes de sus grupos, no se desilusionen. Yo al principio hasta decía, pero ¿por qué se salió? Yo quiero que todas estemos aquí unidas. No. Ya entendí. No es así. Hay quienes no tienen una raíz profunda. Y entonces, ellas se salen solas. Fíjense y verá. Ana María, fíjense y verá cuántas personas hay en el grupo y cuántas se han salido. Puede ser que ahorita vos digas, ay, qué bobada, yo me voy a salir de este grupo. Ya me tiene cansada, Marímela, con la misma historia. Otras veces pasa que las que están ya muy, muy, que ya se superaron mucho, se creen que ya lograron muchas cosas. Y llega una nueva y cuando llega la nueva empieza a hacer preguntas, a no entender cosas. Y dice la otra, ay, no, este grupo se volvió muy aburridor porque entraron unas nuevas que a mí nada no me gustan. Y ellas ya se creen que ellas ya son de otro nivel y entonces ellas se salen porque es que acá ya todas, ay, no, a mí ya no me gusta. Es como que las de high school están con las de primaria y como las de high school ya saben tanto, entonces las de primaria las dejan. Es como los niños, cuando tienen 15, no quieren jugar con los niños de 5, les ha pasado. Así va a pasar en sus grupos muchachas. Entonces, entendamos qué va a pasar. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. ¿Qué pasa? A veces empiezan. Oíste, Marímela, digo, se está hablando mucho de Dios. Y es que te crees, pastora. Y yo, no. O es que usted está en alguna religión especial. No. O es que usted está en una secta. No. Esa, lo más seguro es que ya está lavándole el cerebro a todas esas mujeres. ¿Me lo han dicho? Ay, no. Mejor dicho. Usted lo que pasa es que está ya engañando. Los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Mira, las preocupaciones. ¿Por qué? Porque como yo no vendo tantos libros, pero yo tengo que pagar facturas, vienen preocupaciones. Y entonces uno dice, no, esto no sirve. Esto de los libros, esto no sirve. Yo necesito hacer otras cosas. Y me alejo. ¿Les ha pasado? ¿A luz le ha pasado? Claro. Entonces las preocupaciones, el engaño, en las ganas de conseguir plata para mañana es tarde y yo me quiero volver rica. Y es que si ustedes no tienen plata, yo no les hago el coaching. Les he dicho a todas, muchachas, si usted no tiene dinero, no importa. ¿Quiere hacer el coaching? Yo se lo regalo. Se lo regalo. Y ustedes saben que a más de una yo les he regalado el coaching. ¿Por qué? Porque yo quiero ayudarte del corazón. Y les ha servido. Y entonces ustedes dicen, no, Marimelda. Y el día que tienen dinero, ese día me dicen, Marimelda, yo lo pago. Está bien, no hay ningún problema. Pero pasa. Y muchos de ustedes me han pagado y lo saben. Y otros de ustedes no me han pagado, pero también saben que yo esto lo quiero hacer. Entonces el engaño por tener riqueza también son los espinos que nos ahogan. Los deseos de que los demás entren y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. Los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a un 30, otros a un 70 y otros a un 101%. No se le olviden esos porcentajes. 30, 70 y 101%. Yo ya lo he vivido. Llevo cuatro años creando grupos que se me han caído del todo. Llevo creando grupos que cuando menos piensa aparece ya el que sabe más que yo. Y dice, no, Marimelda no sabe ya. Ella ya no es una buena coach. Yo sé más que ella. Y yo voy a dar clases por ella. Y me quitan el grupo. Ya me lo han quitado más de una vez. Y mientras más me quitan, más me afianzo. Mientras más me quitan clientes, más me afianzo. Tuve una vez, ¿quieren chisme? Este chisme sí está bueno. Pero si me dicen si quiere chisme, claro que es que yo quiero contar el chisme. Chisme del coach. Lo voy a contar porque si no se me olvida. Los proyectos hay que trabajarlos exactamente. Tenemos que aprender a nutrir las raíces dentro de nosotras, muchachas. Las raíces son aquí. Aquí, vea. En este corazón. Yo amo ser escritora. Amo. Lo amo. Yo lo amo. Y lo voy a hacer porque lo voy a hacer porque me gusta hacerlo. Yo amo hacer estos talleres. Yo los amo. Con plata o sin plata. Con público o sin público. No me importa. Y si aquí solamente estuviera Ana María, yo con Ana María trabajaría solamente. Y si aquí solamente estuviera Luisa, yo trabajaría solamente con Luisa. Yo no necesito sino dos para crecer. Dos. Porque si no existiera nadie, yo no podría hacer esto. Tiene que haber otro. Tiene que haber alguien que me esté viendo para poder que yo exista. Si no, no existiría. Con solo un ser humano que logre verme, uno, yo ya me la gané. Yo ya me la gané. Y ese con él, porque cuando hay dos o más que se reúnen en nombre de Dios, ahí estaré yo. Entonces yo no necesito la multitud. Yo necesito solamente uno. Si Luisa está, con Luisa trabajo. Si Ana María está, con Ana María trabajo. Luz, cuando en su grupo no haya sino uno, a ese uno, dele toda la atención. Que eso es sagrado. Eso es bendito. Chisme. Ay, sí, me gustan los chismes. Sí. Ay, thank you. Gracias por decirme que les cuente el chisme. Les cuento el chisme, vea. Resulta que yo he tenido muchos grupos. Este grupo que ustedes, en el que ustedes están, no es el único que yo he tenido. He tenido demasiados grupos. Creo cada grupo. Y resulta que llegó un momento en el grupo. Hombre. No sé por qué dio la casualidad que fue hombre. Le hice coaching. Esperen, yo tengo, yo tomo agua porque este chisme está más bueno. Este es un chisme de los buenos. Muy bueno el chisme. No me acordaba del chisme. Pero leyendo esto del engaño de las riquezas y los deseos de los demás. Ahogan la palabra. Y te roban. Y te quieren tumbar. Esos son los espinos que crecen y se ahogan. Y pasa mucho, muchachas, cuando nosotros damos la información y cuando el otro aprende y cuando el otro crece, ya se cree más que vos. Eso me pasó a mí. Ese es el chisme que les voy a contar. Entonces, resulta que era hace una vez más bueno el chisme. Entonces, imagínate que era un hombre. Entonces, no, ese muchacho que, o sea, la realidad tenía la autoestima por el piso. O sea, él estaba desvalorizado totalmente. Y yo le hice un coaching, un programa que yo tengo de 12 semanas, donde trabajé con él semanalmente. Dos horas diarias, no diarias, no diarias, semanales. El punto es que el muchacho salió adelante. Y resulta que me dijo, ay, Maribel, a mí me gustaría también ser coach. Y yo, ay, sí, qué bacano. Hágale, hágale que usted puede. Me dijo, sí, porque mire que yo siempre he aconsejado a mis amigos. Yo siempre soy como el consejero de la cuadra. Y yo, ay, entonces usted tiene ese talento. Hágale usted, hágale que usted puede. Entonces, me dijo, Maribel, ¿será que usted me ayuda a arreglar un paquete para yo empezar a cobrar los coaching? Y yo, claro que sí. Y yo le ayudé a que montara su programa de coaching. Y le enseñé todo lo que yo sé. Porque me gusta. Adivinen qué muchachas. Adivinen qué pasó con ese espino que crecieron. Son espinos, son personas que usted les enseña todo lo que usted sabe. Son personas que usted les enseña absolutamente todo. Que usted no se guarda secretos y usted entrega todo de usted. ¿Y sabe qué pasó con ese espino que creció? Se creyó más grande que yo. Y me veía a mí. Él se subió. Se creía el bacán de aguadas. Y me veía a mí como ridícula. Y me decía, uy, no, a mí me... Y sabe que después me contaban los otros chismosos porque pues eso pasa en todas partes. Y me decían, ay, Maribel, es que él cuando ve sus videos así, ¿qué usted hace? Pues como de loquita. Él dice que usted es muy infantil y que a él le da pena decir que usted fue su coach. ¿Qué? ¿A él le da pena de mí? Sí, Marilena. Que porque usted sale a caminar con el perro y que porque usted hace unos videos muy tontos. Y que a él le da pena decir que usted es la coach sabiendo que usted es cocinera. Y que a él le da pena verla usted en los videos y que le aterra. Y lo que pasa es que a él le daba pena hacer videos. Nunca los hizo. Entonces, cuando me veía a mí, él le daba era pena de él mismo. Y se me montó aquí, aquí, honestamente, muchachas. Y a todas las personas que yo les iba a hacer coach, él les vendía el coaching más barato. Yo cobro 100 dólares la hora y él decía que eso era muy caro lo que yo hacía. Que él hacía el mismo trabajo y mejor por 50 dólares. Y la gente me llamaba a mí y yo les decía, sí, claro, empezamos el coach. Perfecto, mañana está bien. Listo. Cuando yo ya estaba lista para el coach, que me pagaran las personas, no llegaban. Y yo, ¿qué pasó? Él se las había llevado. Él las llamaba y les decía, vea, no haga el coach con María Imelda. Yo le cobro la mitad y se lo hago mejor. Porque María Imelda no sabe tanto. Ella no sabe tanto. Yo sé más que ella. Pero yo se lo cobro a 50 y me quito clientes. ¿En serio, María Imelda? Si eso me pasaba. Y yo, pues, ¿puedo decirle una palabra? ¿Puedo decirle una palabra? Yo me pegué una desilusionada, muchachas. Ese grupo se me acabó porque él se me llevó todas las personas que yo tenía. Y yo me pegué una desilusionada. Yo dije, no quiero ser más coach. No quiero ser más coach. Porque cualquiera te quita los clientes. Yo cobro 100 dólares. Yo no bajo el precio de los 100 dólares. Si usted no tiene los 100 dólares, yo le regalo el coach, mi amor. Yo se lo regalo. Pero yo no rebajo el precio porque yo sé lo que yo sé. Y yo sé lo que yo valgo. Y yo no lo rebajo. No lo rebajo. Yo le regalo a usted una hora de mi vida que vale 100 dólares. María Imelda, pero es que eso es muy caro. Yo sé que no es caro porque cuando usted hace el coach conmigo, usted cambia de percepción. Y le cambian los programas. Entonces, no se preocupe. Y si no, vea los videos que son gratis estos. Y si no, entré al taller, que el taller también le sirve. Entonces, me desilusioné. Casi me tiró al piso. Casi me ahogo. Y casi no doy fruto. De verdad me sentí muy mal. Y tenía muchas personas que les gustaba estar conmigo para aprender. Y luego vendían esa misma información. Y yo, oh my God, me siento usada. Me siento utilizada. Me siento muy mal. Me duele tanto la gente malagradecida. Pero eso pasa, muchachas. El chisme no me gusta, pero me entretiene. Muchachas, es que es rico el chisme. Es rico porque son cosas que uno no cuenta. Son cosas que uno se las guarda. Son cosas que uno no las entiende. Pero cuando usted las pone a la luz de Dios y a la luz de una parábola, el chisme fue que se me vino a la mente. No fue que yo me lo inventé. Es una realidad que me pasó. No, pero yo nunca le conté a nadie. No estoy diciendo el nombre porque tampoco me gusta generar problemas. Pero sí me pasó, sí lo viví. Entonces, ahora que lo pongo a la luz de la palabra, dice, los espigos crecieron y la ahogaron y no dieron fruto. Entonces, me preguntan por aquí, Marimelda, ¿y qué pasó con el muchacho? ¿Qué pasó con el grupo? Bueno, el grupo se perdió. Yo, el grupo, nunca jamás volví a poner una palabra en ese grupo. ¿Por qué? Porque yo me sentí traicionada. Él se llevó la gente para otros grupos. Él se llevó la gente para otros coaching que eran más high class que yo. Porque yo me había quedado, era como que yo era la profesora de primaria y él ya estaba en high school, casi en la universidad. Y yo me quedé aquí abajo en el piso. Y él se llevaba a la gente para otros equipos. Inclusive, se llevó a unas personas para unos talleres y una de esas personas me llama y me dice, Marimelda, para que venga este taller. Y yo, ¿what? Muchachas, yo no fui. Yo no fui a ese taller. Y después vino otra y me dijo, Marimelda, yo creo que yo ya no necesito más sus coaching porque yo ya estoy preparada y lista. Casi me muero. Casi me muero. Porque le iba a hacer otro nivel. Y ella me dijo, no, yo creo que yo ya estoy lista. Yo necesito coaching. Yo en mi vida vuelvo a hacer coaching. Y me desilusioné. Me ahogué. No disfruto si me frustré. Pero como Dios es tan lindo conmigo, porque yo soy bendecida y agradecida, porque Dios es hermoso y yo siempre estoy pegada de Dios. Y yo siempre le digo, Dios, ilumíname. Esta profesión me está costando mucho porque ser escritora no es fácil, muchachas. Esto no es fácil. Y el camino de Dios no es un camino así de fácil, no. Porque yo no quiero engañar a nadie. Porque el engaño y las riquezas y los deseos de los demás de tirarte abajo son muy fuertes. Y yo no quiero ser una mujer así. Entonces le dije, listo, dígame qué tengo que hacer. Y me dijo, vea. Dios me dijo. Dios fue el que me dijo así. Me dijo, vea. Hagamos una cosa, María Imelda. Coach puede ser cualquiera. No es sino que quiera hacerlo y lo hace. Escritora, lo dudo. Cualquiera no es escritora, mi amor. Cualquiera no es escritora. No. Porque usted sabe lo que se requiere para escribir. Se necesita disciplina. Se necesita voluntad. Se necesita esfuerzo. Se necesita leer. Se necesita estudiar. Se necesita... Hay tantas cosas para ser escritora. Y dedíquese a ser escritora. Olvídese de los coaches. Si le aparecen, los hace. Si no, tranquila. Enseñe lo que usted sabe. De lo que usted tiene. Y entregue la información. Si los quieren leer, que los lean. Y si no, tranquila. Si se los compran, bien. Y si no, tranquila. Que va a venir tierra fértil. Y usted va a ver. Cómo va a producir entre el 30, entre el 70 y hasta el 101%. Y yo le creí a Dios. Se lo creí. Inclusive en este libro van a encontrar la cosecha. Aquí está. Y me está funcionando. Y me está funcionando. Y me está funcionando. Y me está funcionando. Y aquí están todas ustedes. Y esa es la tierra buena. Que Dios me prometió a mí y a todas ustedes. Y que nosotros somos tierra buena. Y que dentro de cada una, va acá. Cada una de ustedes va a crecer. Cada una de ustedes va a lograr sus sueños. Y les va a pasar lo mismo. Van a crecer espinos. Quiere decir, gente a la que usted le ayudó. Gente a la que usted le dio todo lo que más le pudo dar. Gente con la que usted creció. Y la van a pisotear. La van a pisotear. Ya a mí me han pisoteado. Ay, que me duele la cabecita. Que cada vez que quiero sacar la cabecita así, llegan y me stripan. Pero ya no, ya no, ya no. Y tan ya no, muchachas. Que fíjense y verán. En el grupo entra y sale gente. Pero hay una gente que ya estamos así, pegadas. Ya nosotras creamos redes. Ya nosotras generamos raíces adentro. Fíjense y verán el grupo. Fíjense y verán lo que nosotras estamos estableciendo. Y nosotras estamos creando raíces hacia adentro. Entonces, ¿cómo terminó el chisme? Bueno, el muchacho obviamente no siguió de coaching. Él se tuvo que volver a ir a trabajar y lo que él trabajaba. No es escritor. Y el muchacho se desapareció. De mi energía, no sé dónde está en este momento. Si me preguntan, no sé dónde está, porque no lo volví a ver. El grupo que él se llevó de gente, que él se llevó. Si yo les contara, que ese otro día les cuento. Todo lo que sufrieron, hasta hambre aguantaron. Y no porque yo se los haya deseado. Sino que la vida es así. No entiendo la vida. Por eso yo pienso que uno no puede hacer el mal a nadie. Por eso yo pienso que yo doy siempre lo mejor de mí. Por eso yo pienso que yo siempre doy lo que creo que es lo mejor. Y cada uno que haga lo que quiera. Y no actúo en venganza de nadie. Y me dediqué. Y este libro lo escribí precisamente. Estos dos libros salieron después de ese trauma que tuve. Y los mejoré. Y me siento muy contenta. Entonces, muchachas. Aprendámonos de esta parábola. Aprendamos de esto. Y verá que Dios es tan lindo, tan hermoso, tan bello. Que nos va a ayudar. Bueno, mis muñecas lindas. I love you so much. Me duele tanto la gente malagradecida. Luisa. Luisa. Siempre. Always. Always. Va a haber gente desagradecida en el transcurso de tu crecimiento. Entonces, va a ser normal. Lo vamos a tener que vivir. Yo ya lo viví. Lo tendré que seguir viviendo. Pero póngale cuidado y verá que Dios siempre nos va a bendecir. Siempre. Entonces, siempre va a pasar. Pero cuando usted es fértil en su semilla, Dios la bendice. Bueno. Cuando vamos en crecimiento, Dios se encarga. Exactamente. Vea. Ahí está la respuesta. Cuando vamos en crecimiento, Dios se encarga de apartar de ti lo que no sirve. Eso está más que comprobado. Ni te da crecimiento. Vea. Es que Dios, ay, es que Él es hermoso. Yo lo amo. Yo soy una enamorada de Él. Yo estoy enamorada de Él. Él es hermoso. Divino. Gracias a Dios pasó todo esto. Porque gracias a eso creaste ese maravilloso grupo. Este grupo, este hermoso libro y el que se viene. Exactamente, muchachas. Vea. Porque yo dije, la fuerza mía está aquí. Esta es mi fuerza. Esta es mi fuerza. Mi fuerza es esta. Esta es mi fuerza. Y el otro que estoy escribiendo, mírenlo acá. Que viene en camino. Esto es un borrador. Romper maldiciones generacionales. Esto es un borrador. Este no es la portada. Pero esto está, qué mejor dicho. Entonces, sí, muchachas, es verdad. Y mire que el grupo nos ha funcionado. El grupo se ha mantenido fuerte. Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, por darme la oportunidad de que tu Dios me transmita un mensaje a través de ti. Ay, qué emoción. Igualmente, mi amor. Mi muñeca hermosa, que es que yo te amo. Eres grandiosa. Convertirse, convertirte todo esto en algo más grande que transforma vidas. Exactamente, Ana María. Luisa dice, estos dos años de aprendizaje. Ay, imagínese, Luisa, que ya tenemos dos años que a mí no se me desbaratan grupos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Luisa, usted hace dos años está en el grupo. Oh, my God. ¿Qué es esa maravilla? Ya, este grupo estamos las que tenemos que estar. El otro fue otro. Exactamente, el otro fue otro. Y bueno, Dios siempre nos bendice cuando nosotros permitimos que Él nos hable, cuando permitimos que Él nos guíe, cuando permitimos que se haga la voluntad de Él y no la mía. La voluntad mía era ser un, no sé, no sé, a lo mejor mi forma de ser era más altiva, a lo mejor me imaginaba, a lo mejor tenía mucha ambición, a lo mejor era un saco roto. Yo me sentí un saco roto, a lo mejor era una mujer desagradecida, a lo mejor tenía todos los defectos que ellos mismos tenían. Ahí les voy contando los chismes porque hay mucho chisme detrás de todo esto. Bueno, mis muñecas hermosas y tres de lectura. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Ay, muchachas, mañana, mañana, yo sé que se me fue el tiempo aquí con el chisme, pero es que el chisme estaba muy bueno. ¿Quieren que trabajemos mañana más parábolas? ¿Quieren que trabajemos la de, la que me dijo por aquí Ana María? A ver, ustedes me dicen, o continuamos con el proceso como vamos. A mí me gustan mucho las parábolas. Ana María me dijo que le gustaría ver la de la semilla de mostaza. Perdón, la parábola del grano de mostaza. ¿Quieren esa? Esa me gusta porque también nos enseña mucho. Yo pienso, bueno, a mi parecer, como nosotros estamos, para ya terminar, que parezco de esas que ya va a terminar, pero que no termina. Como nosotros estamos creando redes neuronales y como estamos reprogramando el ADN y como estamos haciendo un salto cuántico. Nosotras estamos uniendo diferentes conceptos, estamos uniendo conceptos de neurociencia, estamos uniendo conceptos genéticos en el ADN y estamos uniendo conceptos cuánticos. Y todo esto lo estamos haciendo por medio de las parábolas, porque el cerebro aprende y cree redes por medio de parábolas. Si ustedes quieren, me gustaría trabajar más parábolas, porque ya me di cuenta que me hacen recortar también cosas que yo las usé para mi aprendizaje y pues estoy desempolvando los viejitos. ¿Quieren hacer eso? Trabajamos mañana la de, la de, la parábola del grano de mostaza. Sí, más parábolas. ¡Ay! ¡Emoja! Mi Ana María linda, yo te amo. ¡Ay, qué emociera! Sí. Perfecto, Marianela. Listo. Grupo de mostaza. Sí, más parábolas. ¡Ay, tan lindas! Organicemos bien el tiempo y trabajemos unas parábolas y aparte un pedazo del tema que llevamos. Sí, podemos hacer eso. Mira, podemos, es que esas parábolas están dentro de este grupo. Y aquí hay parábolas, historias, moralejas, son herramientas o recursos de apoyo para el aprendizaje. Por lo tanto, utilizo estas metáforas para poder aprender. Entonces, porque el tema del salto cuántico es hasta aquí. Y el reto ya está en el día número 36. También les pregunto, ¿qué reto quiere que hagamos en el próximo, qué vamos a hacer? ¿Qué tema? ¿O podemos hacer el tema de parábolas? En fin, ya ustedes me van diciendo, listo. Bueno, las dejo que ya sí está muy largo. Chao, mi amor. Chao. 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 Gracias.